en la entrevista siempre en vivo por la señal digital HD tres punto uno y por el fanpage son las doce de la tarde con treinta y dos minutos de hoy lunes cuatro de abril del dos mil veintidós nos acompaña Alberto Pinillos y vamos a conversar enseguida con el gerente regional de trabajo que era libertad el abogado Michel Guevara para que nos comente entre otros aspectos vamos a dialogar sobre las acciones que se están de su despacho tomando en cuenta estrategias para combatir la informalidad que que reina en el sector laboral también conversar sobre esta reactivación de la atención que hace la gerencia de trabajo de manera presencial luego de los del confinamiento por la COVID diecinueve y también sobre un importante cronograma de actividades que han diseñado por aniversario de esta institución ¿Cómo está? Bienvenido abogado Michel Guevara a la entrevista muy buenas tardes. Buenas tardes Alberto, buenas tardes a todos tus a todas tus audiencias. Bien, un gusto poder conversar en esta oportunidad acerca de un tema que que preocupa a toda la ciudadanía como es el incremento del trabajo informal. Sabemos de que esta problemática no es de ahora, data de muchos años atrás, pero nos interesa mucho saber desde el la gerencia que lidera qué acciones están haciendo, qué lineamientos se vienen planteando para sumarse a esta lucha de la informalidad laboral en la libertad, abogado Guevara. Bien, efectivamente nosotros como gerencia regional de trabajo y promoción del empleo tenemos el programa, el centro integrado formaliza a Perú la libertad, es un programa del ministerio de trabajo que lo hemos replicado acá en la en la libertad de nuestra región de manera muy exitosa, realizando asistencias, orientaciones en pro de la formalización empresarial y laboral. Obviamente nosotros como gerencia estamos enfocados a que más liberteños puedan estar o contar con un registro en planillas, contar con una seguridad social en salud y en pensiones, que es lo que efectivamente nos son nuestros derechos como trabajadores, ¿no? A través del centro integrado hemos podido articular con diferentes gobiernos locales, promovemos orientación, venimos desde el dos mil dieciocho ya con con este centro integrado aquí en nuestra región, en el dos mil diecinueve tuvimos actividades presenciales, dos mil veinte, ya nos con el inicio de la pandemia a mediados ya de septiembre iniciamos también nuestras actividades presenciales en diferentes puntos, de alguna manera llevando el mensaje de la formalización, lo importante que es la formalización para el emprendedor y obviamente para los trabajadores, ¿no? Contamos con actividades a través de capacitaciones virtuales que realizamos de manera incenal a través de los canales de la gerencia regional de trabajo, fortaleciendo MIMIPE, lo hemos denominado y venimos de alguna manera fortaleciendo las capacidades de los emprendedores y también de los trabajadores. Temas diversos tocamos en estos webinar, tenemos invitados a diferentes instituciones como SUNAR, SUNAR, el Ministerio de la Producción a través de tu empresa, en fin, todos los involucrados en la ruta de la formalización, a efectos de que el emprendedor tenga de primera mano la información y pueda saber elegir. Luego de ello, ya con las orientaciones, también a través de los gobiernos locales, venimos trabajando con las diferentes gerencias de desarrollo económico local, realizando las ferias de emprendedores, unas ferias que hemos denominado la libertad de emprende, hemos iniciado este año en Salaverri, el año pasado estuvimos en Otusco, estuvimos en Juntán, estuvimos también en Ascope, en los diferentes distritos de acá de Trujillo, como el Porvenir, La Esperanza, Huancaco, en fin, este, esas son las... Esto disculpe la interrupción, gerente regional de trabajo, en esa constante interacción que tienen ustedes o que tuvieron antes de la pandemia y que la han retomado con la atención presencial ya en las oficinas de la gerencia de trabajo, ¿por qué las personas se resisten a la formalización? Ustedes de repente manejan algunas, algunos indicadores de por qué las personas se resisten a la formalización y cuánto hemos avanzado en este tiempo que, claro, la pandemia, el confinamiento, ha trabado muchas iniciativas, muchas estrategias, pero ¿cuánto podríamos decir en la libertad que hemos logrado formalizar a cuántas personas en un trabajo digno que permita acceder a diferentes derechos sociales, beneficios sociales? Mira, te comento de que antes de pandemia, al 2019, la libertad estaba con con una tasa de informalidad del 72%. Obviamente esto se elevó en el 2020 y 2021, de alguna manera ya nos hemos estabilizado. A la fecha estamos con la misma tasa de pandemia, es decir, un 72% de informalidad. ¿Cuál es la causa? Definitivamente los esfuerzos que vienen realizando las instituciones del Estado, de repente no ha llegado al emprendedor que se encuentra de alguna manera en el mercado alejado de la provincia o del distrito, al emprendedor que tiene una idea de negocio, ya sea por múltiples razones, de repente falta de interés es una de las principales también, pero nosotros logramos el año pasado en conjunto, un trabajo articulado con las diferentes instituciones a formalizar a más de 50.000 entre personas naturales y personas jurídicas, esto a través de un programa regional de formalización que se viene impulsando desde la gerencia regional de trabajo y promoción del empleo, ¿no? Son cifras en realidad de alguna manera positivas porque estamos ya a un nivel, a un nivel prepandemia, entonces quiere decir que lo que los, las diferentes microempresas formales que ya en el 2020 dejaron de serlo porque esa es la realidad, hay muchos emprendedores, hay muchos empresarios que dejaron o pasaron a la informalidad, a la fecha nuevamente han retomado o han surgido nuevos emprendimientos y con la visión de ser formal, ¿no? Bien, ahora coméntenos sobre, sabemos de que están ustedes conmemorando un aniversario de la gerencia regional de trabajo y promoción del empleo y han diseñado una serie de actividades que van a contribuir al fortalecimiento del quehacer de esa institución, coméntenos en qué consiste y cómo van a impactar a la sociedad. Ya hemos tenido reuniones con las diferentes áreas, sabes que la gerencia regional cuenta con cuatro subgerencias, la subgerencia de promoción del empleo y capacitación laboral, la subgerencia de prevención y solución de conflictos, la subgerencia de derechos fundamentales y seguridad y salud en el trabajo y la subgerencia de inspección del trabajo, la cual está también a mi cargo. A través de todas las subgerencias nos hemos unido, bueno, tenemos tres ferias en diferentes provincias, tenemos la feria de la libertad de emprende, en donde no sólo de alguna manera apostamos para que los emprendedores tengan un espacio gratuito para que puedan promover sus emprendimientos, sino también llegamos a los ciudadanos los servicios de la gerencia, los servicios de asesoría en promoción y la búsqueda de empleo, los servicios de informalización empresarial y laboral, los servicios de asesoría legal gratuita también a los trabajadores. Vamos a estar en Chepen del 7 al 11 de abril, vamos a estar también, eso es lo más próximo de esta semana, tenemos un lanzamiento de un programa, un programa jugando y aprendiendo en primera infancia, eso lo estamos lanzando el 18 de abril, tenemos capacitaciones presenciales en seguridad y salud en el trabajo, también estamos a cargo del consejo regional de seguridad y salud en el trabajo, estamos promoviendo un evento de capacitación virtual con ponentes internacionales para el día 27 de abril, también el día 22 antes de estamos impulsando un evento también en temas de formalización y en temas de normativa sociolaboral, también este va a ser virtual, estamos en Virú, en Chau, perdón, del 21 al 25 de abril y del 28 de abril al 2 de mayo vamos a estar en la provincia de Virú. Estas son las actividades que estamos ya trabajando, venimos trabajando para poder desarrollarlas, definitivamente en todas nuestras actividades lo que buscamos es promover y orientar sobre nuestra, la normativa sociolaboral, la normativa en seguridad y salud en el trabajo y la formalización. Correcto, muy bien, le agradecemos al presidente regional de trabajo, estuvo hoy día en la entrevista a señor Michel Guevara compartiendo valiosa información acerca de las acciones que se están desarrollando desde la gerencia regional para combatir la informalidad y también seguir promoviendo ese espíritu emprendedor que nos caracteriza a todos los liberteños con ferias itinerantes descentralizadas como lo que va a haber a partir del 7 de abril en Chepé. Muy amable abogado Guevara, éxitos en la gestión. Permíteme un minuto para poder invitar a tu público, este estamos atendiendo de manera presencial en nuestro edificio la gerencia regional de trabajo y promoción del empleo en la avenida Larco 1222, así también tenemos el edificio del centro de empleo, está ubicado en el pasaje Las Torcasas 1215, al costado de Migraciones y de Sunap, igual, invitar a todos porque los servicios ya se están dando de manera híbrida, bueno, de manera presencial ahora y también a través de los canales virtuales. Muchas gracias por este espacio y buenas tardes con todos. Bien, igualmente, gracias, vamos a ir a una pausa y con esto ya culminamos, son ya las doce con cuarenta y cinco minutos, hemos llegado a la parte final de la edición de hoy, lunes cuatro de abril, de la entrevista, agradecemos a ustedes la sintonía, recuerden que seguimos en tiempos de pandemia, no bajemos la guardia, hay que seguir cuidándonos, distancia física, uso de mascarilla, lavado de manos, y sobre todo, acudiendo a los centros de vacunación para estar protegidos contra la COVID. Gracias, nos reencontramos el día miércoles, muy buenas tardes.